Año 2020 El mundo aterrorizado ante la terrible pandemia del COVID-19 no sale de sus casas por miedo al contagio masivo Las ciudades están desiertas, la producción mundial se frena El caos reina entre la población de todos los lugares del planeta Pero hay una, y solo una ciudad, en la cual algo está pasando Pravia, Asturias, norte de España Un grupo de valientes obreros y obreras luchan contra todo pronóstico porque a sus ciudadanos no les falte de comer de beber y sobre todo papel higiénico Ellos y ellas son su tienda de Alimerca El mundo aterrorizado ante la terrible pandemia del COVID-19 El mundo aterrorizado ante la terrible pandemia del COVID-19 que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó Abre tu corazón la vida se hizo para sembrar amor El mundo aterrorizado ante la terrible pandemia del COVID-19 El mundo aterrorizado ante la terrible pandemia del COVID-19 El mundo aterrorizado ante la terrible pandemia del COVID-19 Yo te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!